Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con la promoción del libro Peter Parker de Spiderman, cronología de la realidad, que veis aquí, que ha salido ya a la venta, o debería haber salido ya a la venta en el momento que se publique este vídeo en Amazon, es la tercera parte de una cuatrilogía de libros que son una guía de lectura de Spiderman. En este libro encontraréis todos los cómics de Spiderman en el universo clásico, resumidos, comentados y ordenados cronológicamente. En la primera parte encontraréis los cómics desde el año 1962 hasta el 88, en el segundo del 88 al 99, en este tercero desde el 99 hasta el 2012, justo hasta la Missing Spiderman 700, y en el tercero, que el cuarto le saldrá el año que viene, disculpad, será desde 2012 hasta 2023, hasta la actualidad de ese momento. Pues bien, ya hemos anunciado algunos colaboradores a lo largo de los últimos días, dijimos que Pere Olive, el editor de Fórum de los 80-90, había hecho la introducción, que el guionista americano Peter David, famoso por cómics como La muerte de Jim DeWolf, hizo el prólogo, y hoy vengo a anunciaros que Paco Hernández, el creador del canal de todo un Paco, que podéis encontrar tanto aquí en TikTok como en YouTube, nos ha hecho un capítulo de curiosidades de Spiderman, que os va a encantar, de verdad, cuando leí la sección que nos envió Paco, porque se lo pedimos y muy amablemente se ofreció hacerla, me encantó, o sea, es una pasada, encontraréis cosas que incluso nosotros no sabíamos, y que, bueno, tiene un poquito el tono que tiene en sus vídeos. De verdad que os recomiendo mucho el canal de todo un Paco, de Paco, que es un poquito lo que me inspiró a mí a hacer este canal, ya veréis, que responde preguntas sobre cómic de todo tipo, y es una enciclopedia con patas, o sea, aparte que ser súper simpático y muy inteligente demuestra tener mucho desparpajo aquí en sus canales, y por eso tiene casi 2 millones de seguidores en TikTok, por ejemplo, porque se lo merece, tanto por la calidad de sus vídeos como por el amor que demuestra hacia el mundo del cómic. También tenéis que saber que Paco es guionista, ha hecho incluso diversos cómics, por ejemplo, En Camino, que es uno de los últimos que ha realizado, así que ya sabéis que si queréis ver el texto de Paco Hernández, así como las fichas que hemos realizado, el libro que hemos realizado, Antonio J. Sánchez y yo, pues os podéis ir a Amazon y buscar Peter Parker y Spiderman con Logia de la Nida volumen 3. También están el volumen 1 y el volumen 2 allí, tanto en tapa blanda como en tapa dura. Compartid que queráis, y a mí me dice que os parece. Venga chicos, hasta la próxima, saludos ránidos.